Inventario 14BH C0294, una Nissan Pickup 2010 color blanco. Al frente observamos que su parabris está estrellado. Su cofre se ve en buenas condiciones. Trae un golpe por la parte de adelante del lado del chofer. No trae su parrilla, ni fascia, ni unidades de luces. No las trae. En el lado izquierdo, con salpicadera, está golpeada por esta parte. Se ve llante en rin de aluminio, perdón, rin normal. Se ve que la llante está viejísima, ya que está muy lisa. Marca Firestone. Incluso está cuarteada, aquí la llanta se ve. Su puerto se ve en buenas condiciones, al igual que su vidrio. Su puerto trasera también en buenas condiciones. Nada más donde va el poste, aquí viene golpeado. Toda esta parte viene golpeado. Lo que es la parte de la batea se ve en buenas condiciones. Llanta también trasera en un rin normal. También, igualmente, esta llanta se ve que está lisa. Esta es marca Goodrich. En el interior de la batea, ahí ya observamos la batería. Trae bolsas de basura también. Trae un faro todo roto. La parte del alma, su fascia. Ahí vemos otra unidad de luz. Aquí vemos la parrilla. Aquí no trae medallón. Ahí está la parrilla. El emblema. Ahí está otro pie. Aquí no trae medallón esta. La batea toda golpeada por la parte de atrás. La calavera del lado izquierdo en buenas condiciones. Tiene el lado derecha rota. No trae lo que es el estribo. No trae su llanta de refacción. La parte derecha, la parte de la batea, igualmente, con rayones para que se vea en buenas condiciones. Su llanta, igualmente, está toda lisa, esta llanta. Marca Goodrich. Perdón, y ya está. De un ring normal. La puerta de atrás está fuera de su lugar, toda golpeada. Y prensada con la de adelante. Adelante está completamente deshecha la puerta. Completamente deshecha la puerta. Salpicadera, igualmente, toda dañada. Su llanta delantera en un ring normal. Igualmente, se ve que está... Es marca Tornel. Igualmente, está lisa, esta llanta. En el interior. Elevadores manuales. Asientos y respaldos se ven. Están en buenas condiciones. Son de tela. No trae nada en la... Llévate en lo que es la cajuela. Cajuela. Su asiento de... Llévate en lo que está... Está despegado. Su toldo se ve en buenas condiciones. En la parte de enfrente. Igualmente, elevadores manuales. Aquí le hace falta su manija. Aquí está la manija. Vemos su vidrio, que está bien. Asientos y respaldos en buenas condiciones. Ya está roto de este lado. Ya vemos cómo está toda la puerta prensada. Su... Volante viene caído. Palanca al piso. También se ve que está flojo. Y aquí está este... Con la tapa. Está destapado. Ahí está floja esta palanca. Está floja la palanca. Lo voy a volver a... Su estéreo. La agencia. En el interior del motor. Pues... Aparentemente se ve en buenas condiciones. Aquí le hace falta un inyector. Ahí se ve que este... Está movido lo que es el... Distribuidor. Está zafado también el distribuidor. Y aquí... Está limpio el distribuidor. Incluso no la embona. No. El distribuidor Zafal, nuevamente lo muestro, se ve que la guioneta de aceite se ve con buen nivel de contaminación, lo que es el radiador y el panel de clima tienen sueltos, al igual que el motoventilador, la tapa del motoventilador viene suelta también, el radiador viene suelto, ahora más donde está la manguera suelta, no trae nada de fusibles, la tapa del carburador, aquí está, ahí vemos que le hace falta un sensor, o no sé si es un sensor o algo, pero ahí le falta algo, ve que aquí está zafado su arnés, y acá tiene su arnés zafado, aparentemente eso es, lo que alcanzo a ver es lo que hace falta, lo que haces, y aquí está, y ahí le falta deuda, lo que hacemos es lo que usa, y aquí está, Se le ve su placa, ven. Ah, la computadora. Se encuentra allí. Se alcanza la computadora. Ya seиль Endale. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡ certificate! Gracias.